Su atención, su atención por favor La adopta líneas aéreas, anuncia la partida de su vuelo 3.554 con destino a la ciudad de Córdoba Córdoba capital, capital de qué? Del cuarteto Eres como una cometa que quiere volar Y cuando tú vuelas alto no quieres bajar Y eres pero mucho miedo que quieres probar Todo el amor que te ofrezco lo quieres dejar Por no querer volar De pronto no te detengas, te llaman mi amor Y así volaremos juntos a toda pasión Me caeré toda la noche el destino a tu piel Y haremos que la luna sea luna de miel Te haré volar otra vez Dame calor no te detengas, no Que estoy entrando a otra dimensión No te imaginas lo que siento yo Estoy llegando hacia el amor Por ponernos a tu corazón Por ponernos te los traeré Juntos nos vamos a hacer placer Cuando lleguemos a tu corazón Habremos llegado a tu corazón Tú y yo Juntos nos vamos a hacer placer Jugando al amor Y aparte toda la noche el destino a tu piel Y haremos que la luna sea luna de miel Te haré gozar otra vez Dame calor no te detengas, no Que estoy entrando a otra dimensión No te imaginas lo que siento yo Estoy llegando hacia el amor Por ponernos te los traeré Juntos nos vamos a hacer placer Cuando lleguemos a cierta estación Habremos llegado a tu corazón Tú y yo Su atención por favor Aerolínea al amor Dame, dame, dame calor Dame una noche de pasión Estoy entrando en tu cuerpo Y en ese resierto haré un mar de pasión Dame, dame, dame calor Dame una noche de pasión Tú y yo en este verano Los dos de la mano Muro el mar de calor A ver, palmas Dame, dame, dame calor Dame una noche de pasión Estoy entrando en tu cuerpo Y en ese resierto haré un mar de pasión Dame, dame, dame calor Dame una noche de pasión Dame calor Dame calor No te detengas, no Estoy entrando a otra dimensión No te imagines lo que siento yo Estoy llegando hacia el amor Hoy por ponernos te los traeré Juntos nos vamos hacia el placer Cuando lleguemos a la estación Habremos llegado a tu corazón Tú y yo Juntando al amor Jov. Me enamoré Yo aquí te he hecho Sov. Lo que he hecho Lo que he escuchado Tú y yo Mi amor substituot Yo aquí te he hecho Yo aquí te he hecho erme Dimitri O